Hace más de un año que Mappa anunció la adaptación de Chainsaw Man, el anime más esperado del año 2022. Ha llegado y ha aplacado las dudas de aquellos que creían que Mappa no podría con Shingeki no Kyojin y con este manga que se volvió muy popular. Y es que el primer capítulo nos presenta una adaptación impecable del capítulo 1 del manga, que es más extenso con unas 50 hojas, el estilo fluido de animación, los fondos realistas, fueron lo primero que destacó de la adaptación de Mappa. Y es con lo que quiero abrir este video. Y es que hay muchos planos originales y muy bien ejecutados como este de Denji, yendo por la calle que tiene este toque realista que reluce mucho más. El opening nos enseñaba ciertas referencias a Pulp Fiction, en el cual el manejar el automóvil de noche y también en One Upon a Time y Hollywood eran parte de la ambientación propia de la película. Estudio Mappa no solo referencia a esas películas y el trabajo de Tarantino, sino también la ejecución de ciertas escenas, lo cual se aprecia mucho. Lo que me parece puede llegar a ser un sello impresionante de esta producción y de este anime en específico, este trabajo que se le da a los fondos y la fluidez, es similar a películas de Makoto Shinkai como Your Name o Watering Wind You, que son bastante alabadas por los fondos, la fluidez y la calidad de los detalles, algo que veíamos en el cine y películas con gran presupuesto, que esperemos se mantengan en el hombre motosierra. La calidad no solo se queda en los fondos y ciertos momentos de ejecución, sino también con el plato fuerte del capítulo que es el demonio de los zombies y el nacimiento del hombre motosierra. Acá tenemos una combinación de CGI con Denji transformado, pero la verdad es que no se siente mal. La animación es muy fluida, hay muchos cuadros por segundo que están hechos en 2D, por lo tanto no es CGI como lo puedes ver con el demonio de los zombies, pero sí utiliza este recurso. Sin duda queda muy bien por lo fluida que está la animación, no es CGI, no es un despliegue de CGI y la animación está presente y se disfruta mucho, es un punto fuerte de la adaptación. El enfoque realista del arte solo ayuda a entrar más en esta historia, y es que nuestra protagonista está jodido económicamente, tiene que pagar varias deudas, y es así como este prólogo nos ayuda a conocer a Pochita y a Denji, dos cazadores de demonios que se dedican a esta labor. Sin embargo, a pesar de que sea bombástica y llamativa, no es algo positivo en sus vidas, como podemos ver después, la paga es lo único que importa, no la acción ni divertirse. Denji tiene una deuda con unos Yakuza, la mafia japonesa que se dedica a traficar los cuerpos de los demonios. Este viejo es su jefe, el cual lleva explotando a Denji desde que es un niño. Todo este capítulo será dedicado a él, ya que ha engañado a Denji durante varios años, al hacerle heredar la deuda de su padre. Es ahí como termina conociendo a Pochita, que se convertirá en su arma para cazar demonios y no morir de hambre, ya que le pagan por los cuerpos de estos demonios. Al conocerse, Denji y Pochita nos enseñan parte de las reglas importantes del manga, y es el contrato que existe entre el cazador y el demonio. El y Pochita hacen uno por su sangre, ya que el pequeño Pochita se encontraba herido y necesitaba recuperarse, y Denji se encontraba desamparado después de la muerte de su padre y ante esa gran deuda. Así, llegamos a la época actual. En la que el principal conflicto y enemigos no son ningún supervillano o nada del otro mundo. Es el hambre, es el que comer mañana, el que comer la próxima semana. Es por eso que Denji es un protagonista que tiene este toque real que va perfecto con el arte. Comparte el pan con Pochita y sueñan con una mejor vida. No con ser Hokage, no con ser rey de los piratas, simplemente con salir de ese basurero. Y Denji con estar con una mujer. En el primer capítulo nos enteramos que Denji tiene una enfermedad degenerativa como la de su madre que lo está matando poco a poco. Y también nos enteraremos de algo aún más importante, y es que su trabajo de caza demonios es algo que va más allá de estar con los Yakuzas. El viejo que lo había reclutado lo habla una vez más, lo lleva hacia una trampa. Y es que como te dije al principio del video, el plato fuerte es el demonio de los zombies, el cual se ha hecho con los cuerpos de todos los Yakuzas. Sin embargo, intenta cazar a Denji, el cual muere junto a Pochita al principio, siendo una escena extraordinaria. Estando cargado de simbolismo, como los zombies destazan y destruyen el cuerpo humano de Denji y Pochita, y como se dedicaban a traficar y vender los cuerpos de los demonios, de alguna manera enseñando que los humanos valían menos. El primer demonio de los zombies le ha quitado la conciencia a todos los Yakuzas, convirtiéndolos en una horda tipo The Walking Dead. Y es que este demonio es un corazón o un rostro, corazón pegado al pecho y un cerebro saliéndose. Él ha hecho un trato, por decirlo así, con los Yakuzas, aunque les ha engañado. Similar a como Denji llevaba siendo engañado por este viejo que le hacía cazar demonios. Así, todos hicieron un maltrato y perdieron sus cuerpos, convirtiéndose en los esclavos del demonio de los zombies, que tienen como objetivo cazar a todos. La escena en la que Denji es perseguido en primer lugar es extraordinaria. Nuevamente, las referencias a esta película relucen mucho en la adaptación, algo que en el manga quizás pasaba un poquito en segundo plano, pues acá verdaderamente resalta. También llega a ser hasta cierto punto irónico, porque en las películas todos escapan de los zombies, ya que van muy lento. Sin embargo, acá Denji es cazado por la horda de zombies, rompiendo un poco el cliché de todas las películas, y lo hacen picadillo. Lo tiran al bote de basura, que me parece tiene cierto significado, y sobre todo con la pobreza que Denji representaba durante todo el manga, comiendo únicamente una pieza de pan, etc. Me parece que tiene como ese elemento interpretativo. Mientras eso le ocurrió a Denji, este decía que no soñaba con ser rico, ni con nada como lo que los yakuzas hicieron para terminar con un maltrato así con el demonio. Es así como Pochita quiere seguir escuchando cuáles son los sueños de Denji. Así como muchos de los lectores, estar con una mujer, apretar unos senos, etc. Pochita tiene un único diálogo en toda la trama, en toda esta serie creada por Tatsuki Fujimoto. ¿Qué es el trato que hace con Denji? Recordando un momento en el que este le ofrecía su cuerpo en dado caso que le ocurra algo, y Pochita pueda habitar en él. Pochita le dice que ahora funcionará como su corazón, conectando todo el cuerpo que ha sido cortado. Y que a cambio, Denji tiene que seguir contándole sus sueños. Ambos hacen un nuevo trato muy similar al momento en el que Denji pierde a sus padres, y ahora se gana como enemigos a los yakuzas que lo extorsionarán por varios años. Solo que ahora tiene el poder para enfrentarse al demonio de los zombies gracias a Pochita. Denji enseguida identifica la nueva situación. Ahora su corazón tiene el cordón con el que Pochita encendía su motosierra, similar al motor de un corazón. Lo cual me parece hasta cierto punto una metáfora al corazón la motosierra. El autor, al final de sus mangas, dice lo mucho que le gusta la herramienta. Como sea, llegamos al punto de acción en el que Denji se transforma en el hombre motosierra, y es que es gran parte de los tropos de anime, la transformación, el cambio, desde Akira en Devilman, transformándose en Devilman, al fusionarse con un demonio, tenemos estas ideas similares que han ido evolucionando década tras década, y el género aún se siente fresco. El hombre motosierra llega con varios tropos de anime, varias referencias americanas, como ya hemos visto, y este prólogo, este primer capítulo de 50 páginas, cierra animado de manera excelsa por mapa. El enfrentamiento de Denji contra el demonio de los zombies. Tuvimos emoción, tristeza, y ahora llega esta parte bombástica por la que nos gusta el género, las luchas, las peleas. Si te fijas, fuimos del detalle y la fluidez al principio, a la rabia y la ira con la que el hombre motosierra vive. Y es que, dice que ha sufrido mucho y nunca ha podido tocar unos senos, entre otras frases extraordinarias. Por lo que yo interpreto que gran parte de los sentimientos que Denji refleja son de dolor, rabia, ira. Todo esto se ve representado extraordinario con como Pochita ahora parece ser su cráneo. Es extraordinario como a color cambia la percepción de la fusión de ambos. Él se decide a acabar con todos los Yakuza y ahora será libre, ya que la deuda estará no pagada, pero sí el cobratario ya no podrá hacer nada. Esto llama la atención del organismo llamado La Seguridad Pública, en el que tenemos a otro personaje franquicia, ya que a muchos les encanta Makima. Acá, ella aparece para hacerse con Denji, a quien tomará como una especie de mascota. Ella identifica que él es un híbrido, otro dato importante que se irá explorando a lo largo de la obra. Pero bueno, esta ha sido una adaptación extraordinaria de 50 páginas en aproximadamente 22 minutos. Mapa realmente lo ha hecho muy bien, ya que el aproximado por cada capítulo son unas 30, 40 más o menos y este ha sido como una mini película. Espero en verdad que la calidad se mantenga y con lo del opening, uff, tenemos un nuevo gran anime que comentar cada semana para seguir trayendo el pibe de la motosierra al canal y en que puedo mejorar. Gracias. Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.